¡Que oscura! 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 A ver si esta la mañanita Nos habemos asustado un poco porque... parecía que hacía mucho viento y estaba así nubladillo y pensamos que iba a estar lloviendo como ayer y frío espero que vayáis visto está saliendo el solecito precioso, campo de té laguito, la ciudad y ahora estamos cogiendo información de los autobuses que tenemos que pillar y demás son las 9 y media y nos queremos acercar a la ciudad ver algún templito una historia esto es la gran Sri Lanka hemos estado ojeando aquí un poco algún recorrido tiene su rinconcito aquí para ver para escribir lo bien que hemos estado con el agustico super mapapundi veis esto es lo que os digo el elefante y la gente bailando muy buena una pipa vuelvo que me lo cargo mira mira canijos donde estamos en india vale están los titos pues en ese puntito de ahí eso es Sri Lanka y eso es Sri Lanka ahí estamos y esta es la mitad la mitad del mundo esta raya y España está aquí y vosotros estáis ahí ojalá que lo explique mamá y aquí está Ayusi desperezándose ahhh buenos días que tenemos preparado para hoy cafetito tostadita yogur y ahora nos trae los huevos que rico no? si mira que tostada has preparado anda que le preparas una a tu marido después del día de San Valentin mea ¡es para ti! ah gracias cariño como te quiero si es que te tengo que querer solo por graciosa el bocao es es para testarla para ver si es picante bueno pues nada esto sigue siendo el mismo sitio el mismo salón y